¡Señor! Baila mi cumbia Con tu grupo Y su equipo en Hidalgo presente Que llore, que llore el acordeón Y su equipo en Hidalgo Baila mi cumbia ¡Baila mi cumbia, perrota! ¡Panchito Briggs! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Baila mi cumbia, perrota! ¡Hola, que madraso de madraso! ¡La Baila de Nueva York! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Súper, lucha! ¡Los Ángeles, Cali! ¡Ahora, niñas, únicas, carreras, adineras presentes! Hago la baila de Nueva York En San José Con la banda de San Juanito presente Espejado de yo ya Y para sonidos Chismar Que ya llegó presente La banda de San Juanito presente Jalapa Julián Mirengan Vaya con patria pipas Oye San Gordión Sonia de San Ancho en los Tamares Sonia de San Ancho en los Tamares Torre de Diceo, Chá, Triunfo, Puebla Todos venimos de Callejón San Pablo de Montes de Escarita de Aveña Un saludo de esta noche Para Carlitos de Susponsen de Exit 100% Italiense también Para Carolina Y Rubén Guapilla Hoy contigo Super Lukey, Lukey Madrazo de Madrazo Que se escuche Hasta Hidalgo Ese Lukey Madrazo se va Hasta Hidalgo, México Lluvia Lukey Madrazo Super Lukey Suéntala compadre Tifas Venga la acordeón Venga la acordeón Venga la acordeón Ahora Échale Mardet Y Bachito Víjalo ¿Qué está haciendo? Estamos confiando el mundo Y el señor Y el señor Rufo Aguilar El sonido Todo el presente Sí señor Esa es la Colombia Argentinia ¿Qué cosa? Todos los caballos Todos los cachón Aguadumos De Richard Sacateando De las manzanas A esta noche Para todos los miembros En la 13 Lukey Madrazo Super Lukey Más saludos esta noche Para Jorge Contreras A la Cristian Martínez A Raíl Martínez De Hidalgo Toda la PCA presente De parte de Lalo Con Lukey Madrazo Gracias Super Lukey Toda la PCA Lukey Madrazo Super Lukey Esa es la Colombia Agabacha Qué bonito la bailan Qué bonito la goza Qué bonito la gola La bailan La bailan Con los sonidos Porque la cumbia La bailan La bailan Con todo el condor Porque la cumbia La bailan La bailan Ayá en Chicago La bailan En Nueva Y la bailan En Largo Florida Los dos plebes Los ángeles California La bailan Ahí están para Vizcarralitos Para Junior Poncho Y ese Lunático Whippy Para Toro Y Lunático 08 Para Chupitani La colonia De la flor Una jubla Que madranza Super Lukey Sonido Super Lukey Suenan los amores Que bonito se escuchan Los amores Para todo el barrio De San Nicolás Todo el su equipo En Hidalgo Así suenan los amores Para el poposísimo Hector Peña Y su chiquita Veno La patrona Allá en el Ziquipan Hidalgo Mario de San Nicolás Suéntenle Corneón Para cuando Venga Suéntenle Vaya cumbas de pifas Ahora que llora La corneón Que llora la corneón Cuando sale El sol Empieza a ocultar Y la luna Empieza A iluminar Para Jackie Se acaba de llegar Esta noche Papadito Papadito De Juanky Para Jackie Esta noche Para Boy S13 Desde aquí Sin mis presentes Jackie Suario S13 Échale mi morena Échale mi morena Lukey Madrazo De madrazo Todo el barrio De San Juanito La de M.B.N.D Esta noche Para el bando Toda la M.D. Recordando las tardeadas Del distrito Todos los equipos Hidalgo Presentes Recordando las tardeadas Del distrito Todos los guerreros Solidarios Presentes A Comay La bailan allá En Chicago La bailan En el mayor Todos los cachotros Los ángeles Los ángeles La bailan La banda de Hidalgo Todo la organización De los chicos solidanos Lukey Madrazo Los chicos solidanos Hidalgo presente Lukey Madrazo Super Lukey Una lluvia de Camadrazo De Madrazo Que se ve tu cumbia perrona La bailan allá en Chicago La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva Bailan a cumbia perrona La bailan en San Cali Para todos los sacados Para hacerlos Luz A Racco Pulto Los amaron la ocasión De los cumbia perrona Son son lindos Super Lukey Todos los guerreros A Comay Valdinación Chau de Trupo Puebla Ya se me la cumbia Hoy damas y caballeros vamos a un buen paso con Revilla Records La marca de los éxitos